Bienvenidos a la sesión en español de nuestro Member Meeting anual. Este último año ha sido muy importante para la ciencia abierta en América Latina y hemos hecho muchos avances en la región. Por estas razones, hemos implementado por primera vez una sesión en español donde hablaremos cómo y por qué construir un consorcio de DataSite. Para responder esta pregunta, invitamos a nuestros líderes de consorcio en la región, la Universidad de Chile, CNPCO Brasil y Ecirre en México. Tendremos tiempo al final para las preguntas, así que déjenlas en el chat. Ahorita sale con mi nombre, pero no, sin problema, señor Pablo, quedemos así y cuando le toque yo veré si... Bueno, sin problema, ahorita sale con mi nombre, pero no tiene ningún problema. Ok, comenzamos entonces con la primera presentación de la Universidad de Chile por Rodrigo Danoso, el director de Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad, quien presentará Generando Sinergías y Compartiendo Experiencias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Verónica. Un saludo también para Joel, Washington, Pablo, los colegas de esta sesión y por supuesto a los que nos están mirando en esta actividad. Bueno, quisiera primero partir indicando el título, Generando Sinergías, Compartiendo Experiencias, que yo creo que es el foco y la esencia principalmente de los consorcios y lo que nos motiva de alguna u otra manera a unirnos, a asociarnos, a generar consorcios. Primero, comentar que la Universidad de Chile comenzó a desarrollar en el año 2019 su repositorio de datos de investigación basado en el software Dataverse y claro, a la fecha tiene cerca de 120 archivos, 23 dataset y a través de un proceso continuo de difusión y de trabajo principalmente directamente con investigadores, hemos ido aumentando la cantidad y lo que nos tiene muy satisfechos es que logramos de alguna manera vincularnos en distintos procesos del ciclo de la investigación. En una primera instancia recibíamos muchos datos que estaban posterior a hacer, o sea, que una vez que el artículo ya estaba publicado nos llegaban los datos, pero en este instante también estamos recibiendo conjuntos de datos que son expuestos al proceso de revisión por pares. Por lo tanto, nos llama la atención ese proceso, que lo entendemos como un ciclo natural, pero también nos alegra, como decía, hace un instante. Bueno, nuestro servicio está desarrollado en base organizado a través de las facultades y donde en cada facultad hay bibliotecólogos profesionales que desarrollan y apoyan los procesos asociados a la gestión de datos en cada facultad. También un proyecto podría hacer un levantamiento de un conjunto de datos de manera independiente. Y en ese sentido, bibliotecólogos como investigadores se involucran en los metadatos que se asocian a los conjuntos de datos, en los términos de uso, en las licencias, en las versiones, porque se pueden ir subiendo distintas versiones de los datos en distintos momentos en el proyecto, la citación donde apoya fuertemente los bibliotecólogos, y por supuesto la gestión de DOI que la hacemos a través de DataSite. Este repositorio, y que a la larga es el fundador del consorcio y el tema que nos convoca ahora, es que conserva, difunde y proporciona acceso a los datos de investigación y por supuesto como objetivo es fomentar el acceso a la información disponible en conjuntos de datos, favorecer la reutilización y distribución de los datos, y sin duda potenciar la visibilidad de la producción académica de la Universidad de Chile, cumpliendo los principios FER, de los cuales ya se ha conversado en otras instancias. En este mismo contexto, y como apoyo a todo el ciclo y a todo el proceso de poner a disposición datos de investigación en este repositorio, es que fuimos desarrollando servicios que permitieran vincularnos con investigadores de una manera más activa, ¿cierto?, para apoyar principalmente todos sus procesos de depósitos de datos en cualquier parte del ciclo de vida. Conocimiento sobre los formatos para el depósito, implementación de plan de gestión de datos, etc. Involucrarse completamente en el ciclo del proceso de la investigación. Acá tenemos otro servicio, ahí están las URL para que después puedan ingresar, todos son de libre acceso y los pueden consultar abiertamente. También acá llevamos el ciclo desde la investigación, desde la búsqueda de información hasta que finalmente se difunde, se deposita a la providencia electoral, de manera de ordenar los procesos y el servicio que estamos ofreciendo a los investigadores y académicos de la Universidad de Chile. Bueno, el repositorio de datos nos llevó a trabajar con DataSite en el año 2019, donde nos hicimos miembros directos de DataSite, con la necesidad lógica de gestionar DOIS para conjuntos de datos. Y poder integrarnos también técnicamente con el software que estábamos implementando, que era Dataverse. Tuvimos una capacitación en la fábrica de DOIS de DataSite, y luego empezamos ya en producción, previa configuración del software, y ya estamos en una producción continua de DOIS para conjuntos de datos y otros productos de investigación que estamos también asignando DOIS en este minuto. Ya en el año 2021, iniciamos en conjunto con la Universidad de Concepción, este consorcio que nos convoca a estar acá, del cual nosotros como Universidad de Chile somos líderes de consorcio, llevamos esta acción dentro del consorcio, llevamos este liderazgo, y actualmente somos dos instituciones, un grupo muy incipiente, muy pequeño, pero también se explica porque no existen más repositorios desarrollados en el país que nos permitan ir sumando e ir agregando más instituciones a nuestro consorcio. Las actividades que estamos desarrollando como consorcio, y hacia las cuales queremos tender también, es, bueno, primero, a nosotros, Universidad de Chile, como líder de consorcio, nos corresponde el soporte de primera línea. Y hacia primera línea de soporte que permita resolver problemas, inquietudes de nuestros miembros, en este caso de la Universidad de Concepción, actualmente como único miembro. Pero también tenemos un interés como agrupación, como consorcio, de apoyar la formación de repositorios de datos en el país. Ese es nuestro interés, que esto siga creciendo, precisamente para atraer nuevos miembros. Ya hemos estado en conversaciones con otras instituciones que están pensando sus repositorios, que están desarrollando sus iniciativas, pero queremos que sean nuevos miembros. Necesitamos atraer, de alguna manera, a nuevos miembros para ir fortaleciendo y haciendo cada vez más grande este consorcio que está creciendo. Y también vemos como una posibilidad, sobre todo a nivel local, a nivel nacional, en la posibilidad de utilizar esta plataforma ya de agrupación, de consorcio, para poder ir desarrollando estudios sobre el repositorio y gestión de datos, para ir canalizando de alguna manera esta experiencia que estamos llevando a cabo con el software, con DataSite, con la gestión de DOI, etc. Con todo lo que está vinculado o es parte de la gestión de datos de investigación. En ese sentido, lo vemos como una oportunidad, como una oportunidad de ir generando aprendizaje en base a lo que estamos desarrollando. Muchas veces en el país no desarrollamos tanto artículo o actividades que permitan difundir de mejor forma lo que estamos haciendo. Y en esa línea queremos también trabajar como consorcio que estamos abordando. Y, bueno, ¿por qué formar un consorcio? Y respondiendo a la pregunta que planteaba en un principio Verónica, bueno, existe un interés común sobre la temática. Y eso es lo que en este minuto nos está moviendo para el desarrollo de este consorcio nacional que está en torno a la gestión de datos de investigación y a todo lo que involucra este tema. También es claramente una acción cooperativa. Las bibliotecas están... Hay una tradición, por eso ahí digo una tradición de asociarse en las bibliotecas, de la cooperación o de ser parte de grupos que nos permitan crecer. Entendemos que muchas veces las bibliotecas solas no podemos, si nos juntamos podemos sin duda más. Y también es interesante porque formaliza el intercambio de conocimiento y aprendizaje. Muchas veces compartimos experiencia, desarrollamos trabajo, pero esto lo formaliza y le da un cuerpo. Un cuerpo que permite trabajar de mejor forma interinstitucionalmente sobre las acciones que estamos llevando. Y sin duda está ahí, bueno, al final, el último cuadro en amarillo. Mejora, mejora los servicios, la entrega de servicios que podemos hacer a nuestro usuario final, sea investigador, sea académico, pero todo lo que hacemos previamente y toda esta unión o trabajo que podemos hacer colaborativamente, cooperativamente con otras instituciones, va a tener un efecto en los servicios y en lo que hacemos con nuestros usuarios. Bueno, espero haber estado en el tiempo. Muchas gracias, Verónica, por la oportunidad y dejo también espacio para la pregunta al cierre de la sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, a ti por la presentación. Bueno, ahora continuamos con la siguiente por CNPq Brasil, por Pablo Enrique de Asís Santana, coordenador de información, donde estará presentando por qué establecer consorcios nacionales para obtener DOIS. Pablo, a ti. ¿Cómo se hace para poner mi presentación en la pantalla? Listo, ¿tienes un botón verde debajo de la pantalla? ¿Puedo hacer un botón verde? ¿Puedo hacer un botón verde? ¿Ok? Oh, this is... Esto es en inglés. ¿Listo? ¿Podemos ver tu pantalla? Sí, un momento. ¿Puedo hacer un botón verde? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Sí. Acá dice que yo estoy compartiendo pero no Sí, sí, podemos ver tu pantalla Bueno, entonces puedo comenzar Inicialmente quiero pedir disculpas por mi mal español Hace muchos años que no hago charlas en español Lo que quería decir hoy es un problema que tenemos en Brasil y cómo lo estamos arreglando En primero, bueno, yo voy a repetir un poco, Rodrigo ¿Por qué establecer consorcios nacionales? Para tener una mejor gestión de la colección de datos de investigación nacional ahorro de recursos seguridad jurídica para los participantes organización y tenemos una manera de estructurar la facturación y recepción que hace con que la burocracia sea más sencilla para nosotros en Brasil La mejor gestión es muy sencillo de entender porque si hacemos una membresía directa de todos los datos no tenemos el control que uno puede tener si hay un consorcio y el líder del consorcio habla con datos y los miembros del consorcio hablan con el líder Entonces, esto hace que haya una instancia en Brasil para tener control de esta red de repositorios e instituciones con datos abiertos de investigación Ahorro de recursos para entenderlo Tenemos que ver la cuestión de de cómo se hace el pago Si somos miembros directos vamos a cada uno de los miembros pagar dos mil euros de afiliación y dos mil euros de 2.100 euros de tasas de servicio Esto para una emisión por ejemplo de 10.200 al año Entonces, ves que yo voy a pagar cuatro mil y cien euros y para una emisión en el tier de 6.200 yo voy a pagar cinco mil euros Con un consorcio tenemos una única afiliación y esta cosa que es muy interesante que es el FICAP la limitación del custo de la tarifa de servicio que podemos ver acá que cuanto más miembros tenemos más ahorramos recursos y esto es muy muy interesante aunque haya una tarifa adicional de dos mil euros por cada miembro que supere los 10.200 por año Pero mismo con esta tarifa adicional la figura de costo es muy mejor como podemos ver por ejemplo en este ejemplo con 10 miembros de un consorcio vamos a tener para cada uno no más que mil euros de tarifa de servicio y eso nos genera un arrojo de tres mil euros al año para 100.200 el ahorro va a ser menor pero va a ser menos dos mil y con 31 miembros que vamos a un a un otro nivel de descuento tenemos vamos a pagar solamente 700 euros de tarifa de servicio y en el caso de 100.200 solamente 2.700 con un considerable ahorro pero hay un problema adicional que es que la incorporación de un nuevo miembro al consorcio data site la realiza el líder del consorcio quien al agregarlo agregar este nuevo miembro es responsable por pagar todas sus tarifas entonces para que haya una seguridad jurídica con respecto al líder decidimos crear un consorcio nacional que se llama conciencia consorcio nacional para para ciencia abierta y que funciona así tenemos el conciencia y el líder de conciencia es el mismo líder del consorcio data site entonces un nuevo miembro se une a conciencia y al unirse a conciencia acepta el encargo de pagar por sus tarifas y después de incluirlo acá el líder le incluye en el consorcio data site entonces además el cnpq estableció en el ámbito de conciencia una contribución anual de cnpq de 10 mil euros para pago de la tarifa de afiliación y las tarifas de servicio eso hace con que podamos tener ocho miembros totalmente subsidiados sin pagar nada siempre que no emito más de 10 mil dois al año y estamos negociando esquemas de contribución adicionales buscando nuevos financiamientos para que podamos extender esta esta ventaja a más que ocho tenemos otras agencias de fomento en Brasil estamos negociando para que puedan también contribuir y la estructura de pago y recepción también pedimos una modificación para data site porque al afiliar un nuevo miembro al consorcio el líder acepta pagar todas las tarifas en que las en las que puede incurrir el miembro entonces debe existir un mecanismo de compensación que en caso de Brasil tiene una estructura muy compleja para que este problema fuera resuelto se estableció un mecanismo de facturación alternativo mediante el cual cada miembro paga sus tarifas directamente a data site en los montos establecidos por el líder de consorcio entonces es así data site informa el valor que debe ser pago que calcula el valor individual de cada miembro informa data site este valor individual data site emite faturas individuales para cada miembro envía las faturas al líder que por su vez envía a los miembros cada miembro hace su pago directamente a data site demostra al líder que el pago fue hecho y CNPQ que es el líder hace la verificación y el pago está realizado entonces aunque este esquema sea más complejo para Brasil evita que CNPQ tenga que hacer un instrumento especial de pago con cada miembro entonces básicamente era esto que yo quería enseñar porque consideramos importante tener un consorcio nacional y lo que hicimos para formarlo y bueno les agradezco y me pongo a disposición para preguntas cuando llegue el momento muchísimas gracias Pablo gracias por la presentación y ahorita continuamos con la tercera presentación de CIRRE por Joel Torres el director de CIRRE titulado retos para los repositorios de datos en América Latina gracias Joel al contrario gracias a ustedes gracias Pablo Rodrigo Ibero por la invitación con mucho gusto vamos a comentar si me pudiera hacer favor de descompartir la pantalla Pablo para poder compartir es en la misma opción ahí está ya perfecto excelente muchas gracias bien pues voy a comentar muy rápidamente sobre el caso de lo que estamos avanzando tratando de impulsar acá en tierras mexicanas antes pues les comento nosotros CIRRE es una consultora en ciencia abierta que estamos personalmente les estoy escribiendo desde aquí de tierras cholultecas en Puebla cuando gusten todos están invitados a probar el mole y el mezcal este y bueno pues hemos trabajado ya 20 años en temas de bibliotecas digitales repositorios edición digital ciencia de datos etcétera y actualmente estamos trabajando abordando todos los temas de datos abiertos ciencia de datos ciencia de todo lo que sea apoyo a la ciencia abierta siempre desde un enfoque colaborativo participando aportando desarrollando todo lo que se pueda hacer con data sites en particular establecimos o iniciamos el contacto desde el año en el 2020 y en realidad actualmente pues bueno estamos en el proceso de formación volviéndonos expertos en fábrica volviéndonos trabajando mucho en la parte de desarrollar componentes y sobre todo en desarrollar lo lo que podamos compartir sobre buenas prácticas de normalización y estandarización de datos como todos sabrán cuando se habla de compartir interconectar sus identificadores pues nuestro gran reto aparte del financiero es el reto de cómo normalizamos toda nuestra información y bueno lo que estamos trabajando en este momento pues es en varias etapas entre las que van la difusión la formación la estandarización y sobre todo el buscar la visibilidad para los trabajos los documentos los sets de datos que hay en nuestra en nuestra bueno en este caso en nuestro país y en sus vínculos con nuestra región ¿no? estamos trabajando muy muy fuerte en esta parte y desarrollando la manera de que esto pues pueda ser lo más viable posible todo esto como parte como ustedes saben de un de un movimiento de ciencia abierta que nos está impactando a todos afortunadamente en todos los niveles no sólo en la parte de la publicación y de los datos ¿no? sino en el uso del software la ciencia ciudadana la vinculación el hardware libre los proyectos de innovación de emprendimiento y bueno pues obviamente iniciativas como esta que transparentan la información la manera de compartir pues nos ayudan mucho a tener o a mantener estos principios ¿no? de calidad el poder reproducir los datos el beneficio colectivo la equidad etcétera nosotros estamos tratando de partir o de impulsar el consorcio a partir de dos grandes retos que representa la ciencia abierta para cualquier organización ya sea un instituto de investigación una universidad cualquiera que esté pensando en difundir correctamente sus contenidos todos tenemos que enfrentar dos grandes retos el primero es obviamente el llegar al objetivo que sería ¿cómo puedo participar en el ecosistema internacional de la ciencia abierta? ser visible que mi visibilidad sea correcta de las personas de los trabajos de los proyectos de los sets de datos de los resultados de la investigación que sea transparente ¿no? y ese reto no lo podemos abordar si primero no hacemos la parte básica ¿no? ¿cómo a nivel interno institución puedo consolidar mi esquema o mi ecosistema para que todas mis plataformas funcionen hablen y adopte buenas políticas para el uso de identificadores para el uso de información normalizada etcétera y que eso me permita subir correctamente la información sobre ese es sobre lo que estamos hablando como saben esos dos grandes retos tanto este reto interno como este reto externo pues tienen mucho trabajo alrededor ¿no? cualquier institución este pues lo lo enfrenta a nivel interno pues tenemos que trabajar claramente políticas normas estandarizar comunicar entre sistemas ya tengo un repositorio documental quiero tener uno de datos ¿qué tengo que hacer? ¿cómo establecer mi plan de gestión de los datos? ¿cómo voy a medir el impacto? etcétera hay que trabajar mucho en esta parte eso es parte de lo que estamos tratando de fortalecer mucho en este momento con las instituciones que se van acercando hacia hacia el consorcio que estamos formando aquí en México y por el otro lado ya trabajamos la parte interna ok para lograr que nuestros datos sean visibles pues obviamente el secreto es la colaboración ¿no? los trabajos científicos los proyectos se trabajan de manera colaborativa entre diferentes países diferentes especialistas diferentes organizaciones y esa colaboración fomenta conversación vinculación participación y necesitamos que de ahí se genere innovación e impacto ¿no? entonces sobre este tema es sobre lo que estamos buscando pues trabajar en equipo ¿no? tanto en fortalecer nuestro nuestra consorcio nacional que en este momento está está participando tenemos ya integrada una universidad que es la autónoma de Zacatecas y que estamos en proceso de que se integren otras dos instituciones y que esperemos pronto ya lo vayamos logrando y vayamos sumándonos para lograr estos beneficios que comentaba Paulo ¿no? que es no solo la parte que es la parte fundamental la visibilidad de todo pero además el obtener ahorros y obtener beneficios en ese tema financiero ¿no? que nunca es nunca es fácil ¿no? y bueno ¿qué es lo que lo que estamos buscando? pues la colaboración como sabemos la ciencia abierta es colaborativa y la ciencia abierta estructuriza estructurada y estandarizada cambia la forma de crear ¿no? los mapas de ciencia abierta se ven muy distintos a como se veía antes el proceso de creación que eran pequeñas cajas a las que casi nadie podía tener acceso ahora la ciencia abierta se puede ver quién colabora quién con quién dónde se desarrollan los trabajos cómo son las redes dónde están los resultados las licencias etcétera y eso es lo que creemos que más aporta un consorcio como este y lo que más aportan iniciativas como Datasite ¿no? el ayudarnos a visibilizar y a posicionar no solo los trabajos sino a las personas comentar la conversación entre las personas entre los investigadores ¿no? y por qué estamos trabajando mucho en el tema de normalización porque es la clave y es el fundamento para que los identificadores persistentes funcionen de manera correcta ¿no? algo que nos hizo pensar en que tenemos que trabajar en colaboración sobre todo en cómo normalizar toda la estructura de los repositorios desde y no me refiero solo a normalizar metadatos sino el plan de gestión la parte de cómo intercambiar cómo evaluar cómo subirnos todo integralmente el trabajo este fue porque hicimos un pequeño análisis sobre dentro de RE3Data cuántos repositorios encontrábamos en algunos países de repositorios en español solamente este no no incluimos en este caso a Brasil porque además generalmente la producción de ellos es muy grande y muy este dinámica y no se ve claramente la producción en español ¿no? pero este porque este vimos que hay registrados 35 repositorios de datos ajá o que están registrados como repositorios de datos repartidos entre 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 Chile México Perú y Colombia pero nos llamó mucho la atención visualizar el hecho de que de esos de esos 35 casi la tercera parte son repositorios que estudian temas de nuestros países pero son internacionales es decir no son repositorios que nacieron y que vivan en nuestra región y que estén financiados por fondos de nuestra región eso es algo que pensar y luego nos dimos cuenta que hay otro 30% de repositorios que no están activos o que son repositorios documentales pero que aún no tienen datos o sea no tienen ni un set de datos eso nos da mucho que pensar que tenemos que trabajar mucho en ese rubro y realmente si vemos repositorios que son de nuestra región y que están funcionando obviamente están los de este hay casos en Perú en Colombia Argentina Chile México pero realmente este pequeño recuadro azul es el que nos dice bueno somos muy poquitos todavía y eso nos hace pensar pues en la palabra clave que es debemos colaborar yo creo que debemos buscar cómo nos empezamos a unir a platicar a colaborar a compartir experiencias políticas talleres formación para investigadores tips de cómo se negociaron fondos normalización de metadatos normalización de todo lo que se pueda tanto a nivel nacional o sea invitamos a todas las instituciones pues mexicanas acérquense y vamos a a crecer más este consorcio pero también pues con los otros consorcios de los otros países este reunirnos y encontrar la manera de colaborar lo más lo más posible ¿no? bien pues la la intención de este de esta presentación es que fuera muy muy breve entonces quise dar un panorama así como muy diríamos un brochazo ¿no? este sobre lo que creemos importante que es visibilizar nuestros trabajos normalizarlos fortalecer nuestros ecosistemas institucionales para que podamos participar en este ecosistema mundial de ciencia abierta que está conformando las iniciativas como data site y otras este y sobre todo llegar a la palabra clave que es la el trabajo colaborativo que siempre nos ha pues no sé que nos ha representado en nuestra región ¿no? este muchas gracias a todos muchísimas gracias muchísimas gracias por la presentación y bueno ahorita podemos entonces abrir el foro para preguntas quizás para comenzar les podría preguntar a ustedes que cómo hicieron para involucrar las universidades de sus países en el consorcio no sé si pueden responder de su propia experiencia con mucho gusto si gustan levanto mi manita no virtual sino física este bueno en nuestro caso lo que lo que más hemos hemos trabajado ha sido una estrategia muy muy fuerte de formación formación abierta libre solo a partir de conocer y tener mucho muchos conceptos de todos estos beneficios ayudamos a que los investigadores nos ayuden a impulsar las instituciones y decir oye es que necesito tener estos beneficios o sea yo creo que la lo primero ha sido eso la formación y bueno obviamente acercarnos con las diferentes instituciones en particular con las con las bibliotecas que son las áreas que por por su propia estructura pueden impulsar este tipo de proyectos y aparte crecer porque ya tienen experiencia con los repositorios de documentos gracias si no no sé si de parte de la universidad de chile o de cene pues tienen algo que contribuir paul le va levantando la mano está en mute señor en nuestro caso ya tenemos algunas universidades planteando su inclusión en el consorcio estamos haciendo una 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 llamada por intermedio de las otras agencias de fomento en Brasil tenemos cualquier cosa como alrededor de 30 agencias de fomento entonces estamos haciendo dos movimientos una un movimiento intentar interesarlos en hacer contribuciones financieras para que los miembros del consorcio no tengan que pagar por sus tarifas de servicio y otras hacerla hacerla la propaganda no sé si esta la palabra para que las agencias estimulen sus clientes a sus universidades clientes a ingresar en el en el consorcio conciencia pienso que es mejor do que hacer la tentativa de hacer contacto con cada una de ellas pero entonces formar una red de financiadores que hagan las invitaciones para el conciencia me gustaría preguntar si puedo a si hay interés en eventualmente hacer una una cooperación con Brasil en el en el en este tema de consorcios etc Pablo encantados por supuesto que sí tanto en en lo que se requiera también por ahí este mencionó que estamos desarrollando o tratando de desarrollar más plugins que permitan la mejor interacción y en cuanto eso esté también van a estar abiertos para lo que podamos hacer entonces en cualquier nivel encantados cuenten con nosotros en lo que podamos hacer Pablo y Rodrigo bueno en nuestro caso como como mostraba el gráfico de Joel estamos así muy chiquititos todavía representados con muy pocos repositorios y por eso uno de los puntos que nos interesa es apoyar la formación de esto a nivel nacional porque a su vez nos va a llevar a atraer nuevos miembros de repositorios y ese trabajo todavía es un poco pausado es lento porque depende de las instituciones que se interesen por desarrollar este tipo de servicios todavía hay muchas instituciones en el país que no tienen repositorios de documentos como mencionaba Joel por lo tanto implica un desafío mayor llegar a los repositorios de datos que si uno lo quiere poner en una escala es como un siguiente paso entonces claro ese es nuestro desafío apoyar para atraer de alguna manera a nuevos miembros quería mencionar también hacer un alcance a los gráficos de Joel que me parecieron sumamente interesantes y también es el llamado para los que en RE3 Data no están todos los repositorios ingresados o sea el llamado para las propias instituciones que se registren porque muchas veces en los datos las estadísticas quedan fuera por no estar registrados y se pierde esa visibilidad que da por ejemplo RE3 Data entonces probablemente hay algunos más que se pueden encontrar por ahí pero el llamado a registrarse efectivamente a visibilizarse que es el objetivo uno de los objetivos principales de esta actividad sí definitivamente vuelvo a mencionar que las preguntas las pueden poner en el chat para contestarlas ahorita en los últimos minutos bueno y aprovecho para preguntar que si de parte de DataSite nosotros podemos hacer alguna ayuda en este proceso en cuanto están creciendo su consorcio pero adelante adelante el micro me parece que está hablando si no me di cuenta el señor Pablo tiene está en mute ustedes pueden de cierta manera ya están haciendo vamos a tener en el comienzo de octubre un webinar DataSite para y CNPq para hacer la la divulgación del consorcio y hacer invitaciones entonces ya ya estamos haciendo y yo pienso que va a ser muy importante este webinar desde nuestra parte también creo que va a ser este webinar es como clave porque queremos precisamente estamos armando un calendario de actividades para invitaciones fomento formación y queremos hacer algunas que obviamente les estaremos invitando además si es que tienen disponibilidad tiempo este porque si pues ahorita es mucho trabajo es formación este concientización y que todos nos acerquemos a estas temáticas como 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 es importante entonces estamos mucho en este proceso si bueno nosotros hemos visto el proceso desde el año 2019 con con data site nos ha parecido bien interesante yo creo que este cuarto o quinto webinar que realizamos hemos hecho difusión hemos participado con otros actores también de la región y me parece que la incorporación en español que se está teniendo en el último tiempo último año quizás ha sido bastante interesante nos permite acercarnos mucho más yo creo que ha sido un plus de data site la incorporación en español o acercarse mucho más en español a los miembros y también los ajustes de precios que se han realizado en un tiempo que no son las mismas tarifas que estaban en el año 2019 o 2018 también me parece que eso es una consideración que se ha realizado y que me parece interesante y ojalá sigan en ese camino de ajustar las tarifas eso es muy bonita observación pero sí exacto pero se ha dado entonces me parece que una se ha considerado la opinión de los miembros en ese sentido es un punto destacable sí la verdad sí hemos visto precisamente hemos visto este último año muchísimos avances particularmente por eso por la inclusión quizás del idioma y bueno muy contentos de estar aquí en este proceso con ustedes sí como Pablo lo mencionó tenemos el 5 de octubre estaremos teniendo un webinar colaborativo con CNPQ justo para la expansión de su consorcio y bueno por supuesto Joel siempre estamos atentos a su disponibilidad de cualquier manera nos gusta siempre ayudar bueno no no sí sí perdón diga no 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 adelante adelante solamente veía por ahí pero me parece que ver o podría ser que pregunta Minerva Castro si para el registro en R3 en R3 data es necesario contar con DOIS de DataSite sí creo que Mary va a estar respondiendo esa pregunta por el chat y no es necesario perdón estaba iba a contestar en el chat pero no no es necesario tener un DOIS trabajamos con R3 Data pero es una organización separado es un registro de repositorios y la idea de tener DOIS para repositorios está todavía bueno no no tenemos todavía este concepto así que las dos cosas están separadas así que pongo el contacto de Referee Data en el chat así que puedes contactar directamente con ellos perfecto muchas gracias Mary claro en efecto en el proceso de registro se registra el repositorio como tal y la R3 data valida sobre todo que el acceso abierto la condición de los conjuntos de datos por eso es importante registrarse porque también es una demostración para validar el el estado o la condición del repositorio local bueno también me gustaría preguntarles si las personas interesadas en digamos en la creación de un consorcio si podrían ponerse en contacto con ustedes perfecto bueno si no tenemos más preguntas nos podemos quedar por aquí muchísimas gracias a todos esperemos hacer esto más veces y bueno que uno ver el beneficio que ha dado los frutos este último año una 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 pequeña ¿puedo tener su email con mucho gusto lo estoy escribiendo acá en el chat es jtorres arroba que sirve punto mx verónica puedes enviar un correo con todos los contactos de los por favor muchísimas gracias paulo estoy a sus órdenes igualmente rodrigo y vero muchísimas vero maris muchas gracias por organizar este evento yo creo que es es lo que hace mucha falta estos espacios en español y acercarnos con las instituciones esto está fantástico bueno muchísimas gracias a ustedes y bueno como mary dijo entonces les estaré enviando un email con los contactos entre ustedes también y bueno nos mantemos en contacto muchísimas gracias gracias a todos un saludo a todos un saludo muchas gracias saludos saludos todos seguimos trabajando adiós adiós